Hay muchos tipos de animales únicos en el mundo, y muchos de ellos son realmente adorables. Sin embargo, adorable no significa inofensivo. La mayoría de ellos pueden parecer muy simpáticos, pero ser extremadamente mortales para los humanos. ¿Listo para descubrirlos? Prepárate para sorprenderte. Desde fuera, los pandas rojos parecen animales adorables. Además, tienen el tamaño perfecto para ser confundidos con perros, así que todos los querríamos como mascota. Pero ten cuidado, estos bichos peludos pueden tener muy mal genio y se enfadan con facilidad. Los pandas rojos son animales solitarios y no disfrutan estar cerca de las personas ni de otros pandas rojos. No les caemos bien, y aunque duela, tenemos que asumirlo. Les gusta tener su propio espacio y odian cuando los demás lo invaden. Además, tienen garras afiladísimas, que principalmente utilizan para trepar árboles y desgarrar bambú. Pero pueden usar sus garras contra los humanos, no solo causando heridas, sino también propagando enfermedades mortales. Así que hazme caso, no te recomiendo tenerlos como mascotas. Mejor mantén la distancia de estos pandas adorables pero peligrosos. Antes de seguir adelante, deja un like a este video si te parece interesante. Pasemos al siguiente animal. Estos monitos de ojos tiernos parecen adorables, pero nada más lejos de la realidad. Los loris perezosos son básicamente serpientes venenosas en forma de mono. ¿Puedes creerlo? Tienen glándulas venenosas en sus codos, y cuando se lamen, sus mordidas también se vuelven venenosas. Es como si tuvieran superpoderes. Incluso se acicalan regularmente con veneno, haciendo que hasta su pelaje sea mortal. Si un loris perezoso te muerde, tu carne literalmente se pudrirá y te llevará a un shock anafiláctico. Suena divertido, ¿no? De hecho, mordieron a Lady Gaga después de que los utilizara en uno de sus videos musicales. Así que, mejor mantén tus manos lejos de estos monitos peligrosos. Todos hemos visto esos videos de nutrias tomadas de las manos y saltando por ahí. Parecen superagradables, ¿no? Pero, sorpresa, no es siempre el caso. Estos animales pueden ser bastante malos y unos auténticos hijos de puta. Pueden morder muy fuerte, arrancando enormes pedazos de carne. Y también pueden transmitir todo tipo de enfermedades, como la rabia. Así que, si una nutria te muerde, necesitarás ayuda médica de inmediato. Pero aquí no acaba la cosa. Estas nutrias malvadas también pueden ser violentas con su propia especie. Pueden morder y arañar a las crías solo por diversión. Y ni siquiera se las comen después de matarlas. Además, atacarán a prácticamente cualquier cosa y se aparearán con ella el tiempo que quieran. Así que es mejor mantenerse alejado de estos bichitos agresivos. Si bien las focas leopardo pueden parecer lindas desde fuera, en realidad no sabemos mucho sobre estos animales. Nadie espera que sean violentas, especialmente porque a veces parecen sonreír. Pero resulta que las focas leopardo están casi siempre buscando su próxima comida, que tal vez seas tú. Así que ten cuidado y no te metas con ellas. Son animales solitarios y no se llevan bien con los humanos. Además, son una de las focas más grandes del mundo. Pueden pesar hasta 600 kilos y medir hasta 3 metros. No es sorprendente que se consideren animales mortales. De hecho, es muy normal que las focas leopardo se coman a los humanos después de matarlos. Incluso hay casos de biólogos marinos que desaparecieron bajo el agua después de un encuentro con estos peligrosos animales. Así que mejor mantener la distancia con ellas. Los cisnes generalmente se ven como animales hermosos y elegantes. Y la mayor parte del tiempo son amigables. Pero los cisnes son excelentes padres y harán todo lo posible para asegurarse de que sus hijos estén bien. Mientras que la mayoría de las aves tienen el instinto de salvar a sus crías, generalmente se dan por vencidas cuando se dan cuenta de que pueden ser demasiado débiles para protegerlas. Pero los cisnes no se rinden hasta literalmente morir. Los cisnes pueden pesar hasta 15 kilos y pueden volverse extremadamente agresivos cuando se les provoca. Te morderán, te golpearán y harán todo lo posible para lastimarte. Una de sus tácticas es literalmente empujar a su presa al agua y ahogarla. Así es como algunas personas han muerto. Así que cuidado con los cisnes enojados. Podrían ser más peligrosos de lo que parecen. Este video estuvo lleno de animales curiosos. ¿Cuál de ellos te dejó con la boca abierta? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video y suscribirte a Un Dato al Día. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, amigo.